Coronavirus al monte, la tasa baja en 24 horas casi 50 puntos, hasta situarse en 438,2. Andalucía se prepara ya para un escenario previsible de 7.500 ingresos por COVID. Almonte, resumimos la comparecencia de la alcaldesa de ayer martes. La alcaldesa de Almonte informa a la presidenta de la Diputación de Huelva de las necesidades presupuestarias municipales. Continúan las labores de desinfección en los tres núcleos de población del municipio. Apuesta por la calidad paisajista en el rocío con mejoras en sus espacios públicos. La Junta Local de Gobierno tendrá lugar este viernes y sigue el proceso para la adjudicación de 16 pecas formativas para titulados universitarios. Andalucía Orienta, Almonte informa del proceso de selección para el ingreso en el Servicio Operativo de Prevención y Extinción de Incendios. También damos cuenta de las ofertas de empleo publicadas por esta entidad. Provincia, Manuel Antonio Conde, nuevo delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva. Transformación Económica aprueba nuevas ayudas por valor de 204.000 euros en la provincia. Partido Socialista, Susana Rivas pide a la Junta que se centre en combatir la pandemia y ponga orden. Ciudadanos exige al Ministerio de Transición Ecológica que adopte medidas urgentes y definitivas para salvar el litoral onubense. Diputación propone el teletrabajo entre su plantilla ante el ascendente número de contagios por la pandemia. 454 jóvenes onubenses participaron en el nuevo programa Activa T del Instituto Andaluz de la Juventud en 2020. Sociedad Local AFA Doñana pone en marcha su campaña informativa sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La Asociación Aprep recuerda su página Empléate y Reincorpórate del programa de inserción sociolaboral. Deportes, el Club Atrocha Monte suspende la Maratón Doñana Natural prevista para el 28 de febrero. Los datos comunicados por la Junta de Andalucía este miércoles 27 de enero nos hablan de que ha bajado la tasa en el municipio de Almonte hasta situarse en 438,2 cuando ayer era de 487,8, es decir, ha bajado 49,6 puntos en 24 horas. Así se han confirmado dos nuevos casos por pruebas diagnósticas de infección activa. El número de confirmados en las dos últimas semanas asciende a 106 y en la comparativa con ayer son 12 menos. Por otra parte, el dato de la semana arroja 62 enfermos confirmados, en esta ocasión cuatro menos que el registro facilitado ayer martes. El número total de confirmados en Almonte ha ascendido ya, según cifras oficiales, a 600 personas. De ellas, 438 ya se han curado. Por último, la Junta ha notificado tres fallecidos hasta el momento. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la actualización del estudio sobre recursos asistenciales elaborado por la Consejería de Salud y Familias ante un posible escenario de 7.500 pacientes ingresados por COVID-19 en Andalucía. Atendiendo este estudio y llegada a esta situación, la Consejería ha previsto la activación de todos los planes de contingencia hospitalarios, así como un cese de la actividad asistencial normal en función de las instrucciones recogidas en los planes de contingencia de cada hospital. En Huelva, tras la activación de los planes de contingencia en sus distintos niveles de acción y el cese de actividad asistencial normalizada, se pasaría de 955 camas convencionales y 68 de UCI disponibles en la actualidad, a un total de 1.013 camas convencionales y 107 de UCI. Por otro lado, con el 5,84% de las hospitalizaciones totales en la provincia de Huelva a día de hoy, en un escenario de 7.500 se contabilizarían 438 hospitalizaciones, de las que 66 serían pacientes en UCI. Por tanto, llegado dicho escenario, no sería necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha participado esta mañana de miércoles en la reunión telemática convocada por la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, con alcaldes y alcaldesas de siete municipios. El objetivo principal era conocer de primera mano las necesidades en aquellas áreas de gestión municipal que puedan recibir recursos económicos por parte de la entidad provincial y así poder recogerlos en sus presupuestos actualmente en fase de elaboración. Según ha informado la alcaldesa, el arreglo de caminos, servicios sociales, inmigración y seguridad ciudadana han sido los temas recurrentes de la práctica totalidad de los ayuntamientos, entre ellos el de Almonte. Por otra parte, la alcaldesa ha expresado su agradecimiento por esta reunión de coordinación celebrada por vía telemática a causa de la pandemia, que supone una eficiente agilización de trámites entre ambas administraciones. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, comparecía en la jornada del martes 26 de enero. Calificó como muy probable el hecho de que alcancemos una incidencia de 500 por 100.000 habitantes en los próximos días. Según las directrices marcadas por la Junta, se cerraría perimetralmente el municipio. Además, recordó que por la información de la que dispone el ayuntamiento, en realidad, además de los registrados por la Consejería de Salud, hay más casos positivos en el municipio. Lo único que cambiaría con respecto a las medidas restrictivas es que pasaríamos de la limitación de cierre provincial al municipal. Rocío del Mar Castellano recomendó encarecidamente, con el fin de proteger ante toda la salud de los vecinos, que salgamos solo lo imprescindible de casa, que nos autoconfinemos en la medida de lo posible, ante una situación que por la experiencia que tenemos y la información que trasladan los expertos, solo es posible revertir, reduciendo al mínimo el contacto social. Todo ello hasta que se produzca la vacunación masiva de la población ni se pueda alcanzar el ansiado objetivo del 70% de inmunización contra el virus, algo que, como sabemos, según trasladó, podría extenderse como mínimo hasta el verano. Por parte del ayuntamiento, según recordó, continúan las labores de desinfección y otras medidas, como la suspensión de todas las actividades organizadas por el ayuntamiento y el cierre de las instalaciones o espacios municipales, entre los que no se encuentran, y así lo aclaró, los centros educativos, cuyo funcionamiento es competencia de la Junta de Andalucía. Finalmente, sobre el anuncio de la hermandad matriz de suspender la romería, consideró este hecho absolutamente responsable y necesario, una decisión que, dijo, compartimos plenamente. El Partido Socialista de Almonte ha informado de la gestión de gobierno de la Concejalía de Salud, Deportes y Matalascañas, concretamente en el sentido de que continúan las labores de desinfección en los tres núcleos de población. En esta ocasión, se ha procedido a la desinfección de las instalaciones deportivas de Matalascañas. El concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Almonte, Iván Hernández, ha querido incidir en que la principal arma contra el coronavirus es la responsabilidad social individual. Hay que ser precavidos, dijo, y respetar y cumplir toda la normativa anti-COVID marcada por las autoridades sanitarias. Solo así podremos abrir nuestras instalaciones deportivas cuando la tasa de incidencia baje, para que nuestros ciudadanos puedan volver a disfrutar de ellas. El Ayuntamiento de Almonte está llevando a cabo diversas actuaciones de regeneración de la empalizada en la Plaza del Carretero y en la Plaza de la Cebrón, ambas de la aldea del Rocío, con el objetivo de mejorar su calidad paisajística. El proyecto que ejecute estos días la empresa Cerken consiste en cambiar 1.500 metros lineales de empalizada, que presenta un estado muy deteriorado, con un presupuesto municipal de casi 42.000 euros. Según información facilitada por la concejala del Rocío, Macarena Robles, la idea del equipo de gobierno es ir haciendo, de forma paulatina, mejoras en los diferentes espacios públicos que lo precisen para restaurar y mantener la mejor imagen paisajística del Rocío. Destacamos a continuación algunos de los puntos presentes en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Almonte, que tiene previsto celebrarse el próximo viernes 29 de enero por la mañana. Entre los apartados que se contemplan, las contrataciones patrimoniales, licencias urbanísticas, subvenciones directas o nominativas, servicios sociales, ya en alta o seguimiento, y finalmente el apartado genérico por concurrencia competitiva. Por otra parte, también aparece publicada en la web del Ayuntamiento el Acta para la Reclamación de la Convocatoria Pública de 16 becas formativas para titulados universitarios en situación de desempleo. Así, recientemente se reunía en el Centro para la Igualdad María Zambrano la Comisión de Valoración formada por los técnicos para baremar las solicitudes presentadas a la convocatoria. De este modo, se han estudiado las dos reclamaciones presentadas en los tres días hábiles permitidos. Finalmente, se ha publicado de nuevo el listado incorporando las reclamaciones y las puntuaciones de los aspirantes. El Servicio Andalucía Orienta en Almonte ha informado de que ahora mismo está abierto un proceso de selección para el ingreso en el Servicio Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en Andalucía, tanto para Bombero Forestal Especialista de Prevención y Extinción como para Bombero Forestal Conductor. La convocatoria es por concurso-posición. Puede optar cualquier persona que cumpla con los requisitos exigidos. Es interesante para todas las personas que tengan el ciclo de grado medio de aprovechamiento y conservación del medio natural, ciclo de grado superior de gestión forestal y del medio natural, capataz agrícola, técnico en emergencia y protección civil, capataz forestal, ingeniería forestal e ingeniería de montes. El plazo de solicitud es hasta el 5 de febrero. Para más información, pueden llamar o pasarse por el Servicio Andalucía Orienta, ubicado en el Centro de Servicios Sociales María Zambrano. La página de Facebook Orienta Almonte ha publicado de nuevo ofertas de empleo e información de interés en este ámbito. Por ejemplo, se necesita personal para control de acceso con discapacidad igual o superior al 33%. realizará tareas de asistencia a los técnicos e investigadores, porteo de equipos, tareas de manipulación. Se requieren cuatro personas con vehículo propio para acceder al puesto de trabajo, servicio de 24 horas, de lunes a domingo, en turnos rotativos. Para Almonte. Por otro lado, se necesita cubrir un puesto de trabajo también en Almonte, bebé pendiente comercial en librería. Se requiere uso de aplicación informática de gestión de ventas y stock, venta online, reparto a domicilio de libros en ocasiones, colaboración en la gestión de redes sociales y apoyo en labores editoriales. Se valorará formación en filología hispánica, inglés y francés, carnet de conducir. Se valorará residencia en la zona. Se ofrece contrato en prácticas para titulados con incorporación prevista el 1 de febrero. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nombramiento de Manuel Antonio Conde del Río como nuevo delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva. Graduado en Educación Social y Máster en Comunicación y Educación Audiovisual por la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía, Manuel Antonio Conde es funcionario de carrera. Cuenta con una amplia trayectoria sindical y en el sector del voluntariado, entre otras funciones es miembro del Consejo Independiente de Protección de la Infancia de este 2014. Desarrolla labores de comunicación y como educador en el Scout Movement y es educador social en el marco del Programa de Atención Humanitaria a Personas Inmigrantes. El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Antonio Augustín, ha informado que la cuarta y última Comisión Provincial de la nueva agencia IDEA, que se corresponde con el ejercicio 2020, aprobó nuevos incentivos por valor de casi 205.000 euros, cofinanciados con fondos FEDER para la puesta en marcha de dos notables proyectos de emprendimiento empresarial y de transformación digital en la provincia de Huelva. Se trata de dos importantes iniciativas que van a permitir la creación de 14 nuevos puestos de empleo en las líneas de creación de actividad económica y transformación digital de las pymes, ha añadido el delegado. La atención y disposición permanente a las empresas y a los emprendedores de la Consejería de Transformación Económica, el apoyo a los sectores cruciales para el desarrollo socioeconómico de la provincia, tratar de fortalecer el sector industrial, la construcción y sus empresas auxiliares, el sector del comercio y el de servicios especializados que permitan la creación de empleo, son nuestras prioridades, ha explicado. La responsable de sanidad de la gestora del Partido Socialista de Huelva, Susana Rivas, ha pedido responsabilidad al Gobierno de la Junta de Andalucía para que ponga orden en la situación sanitaria en Huelva, planifique las acciones y se centre en combatir la pandemia cuando la capital y su provincia se encuentran en el peor momento desde que hace ya casi un año se iniciara esta situación. A juicio de Susana Rivas, sufrimos un preocupante descontrol de la pandemia en Huelva, fruto de la dejadez del Gobierno de la Junta que demuestra una vez más su falta de compromiso con la provincia ante la falta de planificación que arroja ya datos con más de 3.000 positivos en una semana, superando por primera vez desde que comenzó la pandemia el límite de los 1.000 contagios por 100.000 habitantes. Desde el PSOE de Huelva sentimos una enorme preocupación porque la gente se siente insegura, desprotegida y angustiada, ha remarcado. La senadora de Ciudadanos por Andalucía y coordinadora de la formación naranja en Huelva, María Ponce, ha afirmado que va a exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y a Manuela Parralo como subdelegada del Gobierno en Huelva que cumpla con su responsabilidad con la provincia y pongan medidas urgentes y definitivas para salvar el litoral onubense. María Ponce, que ha mantenido una reunión telemática con representantes de la Asociación Salvemos Mazagón, en la que también ha participado el parlamentario onubense de Ciudadanos Julio Díaz, ha lamentado que todavía no se hayan ejecutado las medidas que el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán anunció hace ya dos años, el 25 de febrero de 2019 en una visita a Huelva en la que tuvo un encuentro con esta asociación. La senadora ha insistido en que hay que adoptar medidas urgentes porque el litoral de nuestra provincia está perdiendo cada vez más arena. La Diputación de Huelva, ante el ascendente número de contagios y casos confirmados de coronavirus en la provincia, así como para contener la progresión de la enfermedad, ha considerado necesario aprobar nuevas medidas entre su plantilla para compaginar la protección de la salud de los mismos con una adecuada prestación de los servicios públicos. Por ello, la Diputación ha propuesto el teletrabajo a su plantilla de forma voluntaria, manteniendo siempre el 50% del personal de cada servicio trabajando de forma presencial. Desde los distintos servicios de la Diputación se crearán grupos estables que trabajarán por semanas completas, de tal forma que nunca esté toda la plantilla al completo de manera presencial para evitar así su coincidencia y reducir eventuales focos de contagio masivo. Igualmente, se mantendrá la modalidad presencial en la organización del trabajo en relación con actividades que, por sus características, no admitan su realización en la modalidad no presencial. El Instituto Andaluz de la Juventud entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha concluido en 2020 con éxito su programa formativo de nueva creación Actívate, gracias al cual 454 jóvenes de la provincia se han podido informar y formar en diversas materias relacionadas con el emprendimiento, el empleo, la innovación, la igualdad, la cultura, la creatividad y el talento juvenil, entre otras a través de siete actuaciones de carácter provincial dotadas con 20.000 euros de presupuesto y otras nueve transversales de carácter regional. En términos generales, el programa Actívate 2020 ofreció hasta 78 programas formativos que contaron con una participación total de 5.356 jóvenes andaluces. Se trata de un instrumento del Instituto Andaluz de la Juventud donde se integran una serie de actividades de diversa índole y tipología. En el apartado asociativo hoy nos centramos en AFA Doñana, colectivo dirigido al Alzheimer, a sus enfermos y familiares para recordar que se encuentra en una campaña informativa para conocer más sobre la enfermedad del Alzheimer y otras demencias además de descubrir las actividades que está realizando en la localidad. Así, este jueves 28 de enero desde las 4 de la tarde tendrá un expositor en la Plaza Virgen del Rocío y de la misma manera el viernes 29 desde las 10 de la mañana en las inmediaciones del Mercadillo en la calle Feria. Una campaña informativa que se iniciaba a comienzos de semana en la carretera del Rocío número 137 el Centro de Diversidad Cultural Doñana que sirve de sede a esta asociación. La asociación APRET está recordando que todos los interesados pueden seguir su página Empleate y Reincorpórate forma parte del programa de inserción sociolaboral de este colectivo. En esta página se publican ofertas de empleo ofertas de formación talleres de búsqueda de empleo e información de interés. Según ha publicado en un post el Ayuntamiento de Almonte por la comunicación recibida del Club Atrochamonte se ha suspendido la Maratón Doñana Natural. Atrochamonte es el organizador de la Maratón Ciclista y la razón esgrimida es la actual situación de crisis sanitaria por la que finalmente se ha suspendido este evento deportivo que en su décima edición estaba previsto celebrarse el próximo 28 de febrero. No obstante sigue la publicación y según ha aclarado el colectivo no se descarta una posterior celebración si las circunstancias así lo permiten. La previsión meteorológica para el municipio de Almonte para el jueves 28 de enero nos anuncia intervalos de nubes altas y cielos poco nubosos a lo largo del día para pasar de nuevo a nubes altas y nieblas en las últimas horas de la jornada. No hay probabilidad de precipitaciones las temperaturas se mantienen en valores similares a los de hoy entre los 12 grados de mínima y los 22 de máxima. Los vientos soplarán variables y flojos a lo largo de la jornada. En cuanto a matar las cañas la previsión para el jueves 28 de enero nos anuncia cielos nubosos o muy nubosos que durante el día irán pasando a despejados. Los vientos soplarán flojos el oleaje será débil y la temperatura máxima rondará los 19 grados con una sensación térmica de tiempo suave. Coronavirus al monte la tasa baja en 24 horas casi 50 puntos hasta situarse en 438,2 Andalucía se prepara ya para un escenario previsible de 7.500 ingresos por COVID. Almonte resumimos la comparecencia de la alcaldesa de ayer martes. La alcaldesa de Almonte informa a la presidenta de la Diputación de Huelva de las necesidades presupuestarias municipales. Continúan las labores de desinfección en los tres núcleos de población del municipio. Apuesta por la calidad paisajista en el rocío con mejoras en sus espacios públicos. La Junta Local de Gobierno tendrá lugar este viernes sigue el proceso para la adjudicación de 16 pecas formativas para titulados universitarios. Andalucía orienta Almonte informa del proceso de selección para el ingreso en el servicio operativo de prevención y extinción de incendios. También damos cuenta de las ofertas de empleo publicadas por esta entidad. Provincia Manuel Antonio Mio Conde nuevo delegado de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación en Huelva. Transformación Económica aprueba nuevas ayudas por valor de 204.000 euros en la provincia. Partido Socialista Susana Rivas pide a la Junta que se centre en combatir la pandemia y ponga orden. Ciudadanos exige al Ministerio de Transición Ecológica que adopte medidas urgentes y definitivas para salvar el litoral onubense. Diputación propone el teletrabajo entre su plantilla ante el ascendente número de contagios por la pandemia. 454 jóvenes onubenses participaron en el nuevo programa Activa T del Instituto Andaluz de la Juventud en 2020. Sociedad local AFA Doñana pone en marcha su campaña informativa sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La Asociación Aprep recuerda su página Empleate y Reincorpórate del programa de inserción sociolaboral. Deportes el Club Atrocha Monte suspende la Maratón Doñana Natural prevista para el 28 de febrero. i a la年